En tiempos en que la patria necesitaba valientes El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente El gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente Del Alto Perú venían, entraban ya en un mahuacán Y hay nomás Martín Long salió a topar con boleadoras y lanzas Y hay nomás Martín Long salió a topar con boleadoras y lanzas Donde termina la calle va levantándose el cerro